El gobernador Omar Gutiérrez participó del ciclo de encuentros de la Asociación Empresaria Argentina que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, donde compartió el panel denominado Políticas de Estado, el consenso necesario. Lo que está primero es reglas de juego claras e imprevisibilidad. Elaborar un plan de abordaje integral para el fortalecimiento del desarrollo de la energía en el país. La energía, los alimentos y la educación es la base para el desarrollo económico en un país que sin lugar a dudas sirve si genera el fortalecimiento del tejido social. El país, el pueblo argentino, entre todos, necesitamos elaborar un plan de abordaje integral y lo estamos llevando adelante para el desarrollo de la cuenca hidrocarburífera leuquina con todos los actores. En elaborar ese plan que implica el diagnóstico de la situación existente consensuada, de una imagen y objetivos de corto y mediano y largo plazo y entonces acción conjunta y compartida para el desarrollo de las distintas responsabilidades que le cabe a cada actor, en eso ciframos las expectativas. Y en particular yo, en el optimismo, que en el mes de diciembre vamos a estar logrando este gran acuerdo para el desarrollo de la cuenca hidrocarburífera leuquina. ¡Gracias!